Esta noche especial, siento una cosa fenomenal Me suba por las venas y quiero más y más Atando en el club lleno de gente, buena música para mi mente La vista del baile está en su punto y de pronto te he visto Sí, te he visto Solo tenía una mirada y una mujer, ella es la mujer que no lo puedo creer Unos ojos friantes, una cara muy fina, vaya, estoy sin palabras Voy en camino hacia ti, te mueves muy sexy Muévete, muévete, muévete Tu sexy cuerpo Muévete, muévete, muévete Que me vuelves loco Muévete, muévete, muévete Acércate despacito Muévete, muévete, muévete Me pones calentito La noche tiene que continuar Y la música no va a acabar El ambiente de la luz La música, eso es lo que disfrutas Estás como en otro mundo Estamos bailando juntos Con este bueno ritmo Y de pronto te ha visto Sí, te ha visto Tu cuerpo sensual Cómo se mueve Mirándote como bailes Es increíble Un pasito para adelante Y mi oreja Me encantes Un pasito para atrás Pero yo quiero más Muévete, muévete, muévete Tu sexy cuerpo Muévete, muévete, muévete Que me vuelves loco Muévete, muévete, muévete Acércate despacito Muévete, muévete, muévete Me pones calentito Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, muévete Tu sexy cuerpo Muévete, muévete, muévete Que me vuelves loco Muévete, muévete, muévete Acércate despacito Muévete, muévete, muévete Me pones calentito Muévete 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 Muévete